¿Qué tal chicos? Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Stellaris Origins, iba a decir, de Stellaris Overlord. Diario de desarrollo de hoy nos habla de elevar la civilización. Entiendo que tiene que ver con cositas como jugar hacia lo alto, es decir, poder expandir tu imperio sin necesidad de expandirte conquistando otros sistemas solares, es decir, desarrollando más tu territorio, por así decirlo. Y vamos a ver también el nuevo origen que nos han presentado, que es el de Maestros del Velo. Por supuesto, esto ya lleva unos días publicado, pero me gusta revisarlo en los diarios de desarrollo y la semana que viene veremos otro, hasta que tengamos cinco, si no me equivoco. Así que vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo de hoy, que se llama Elevando la Civilización. ¿Vale? En primer lugar nos hablan de anillos orbitales. Los anillos orbitales son una tecnología de ingeniería de nivel 3, que requiere tener las bases estelares, la administración galáctica y la infraestructura de cerámica metal. Y como los hábitats no requieren la megaingeniería. Son tratados como una variante de las bases estelares y ya que el control del sistema principal está principalmente determinado por la base estelares del sistema, el planeta que lo rodea no puede ser invadido, a no ser que el anillo orbital haya sido eliminado o deshabilitado. Vale, básicamente actúan como bases estelares. Sin serlo, ¿no? Aquí está este anillo orbital, se ve muy chulo, tío. La verdad. Inicialmente nuestro anillo orbital va a tener dos huecos modulares y no va a tener huecos de edificios. Vas a ir ganando tecnologías de bases estelares. Cuando las tengas podrás mejorar el edificio de tu planeta capital para poder mejorar el anillo orbital. A dos niveles adicionales. Cada uno tendrá un módulo extra y un hueco de construcción. Pero estos son los módulos genéricos, ¿no? Entonces no termino de entender por qué harías este anillo orbital. Dice, la mayoría de los módulos de el anillo orbital son similares a los módulos de la base estelar. Los módulos defensivos ofrecen protección extra contra la piratería comercial. Bueno, son módulos nuevos, ¿no? Y el módulo de habitación es un módulo específico de los anillos que añaden un espacio de distritos al planeta sobre el que estén. Ok. Y aquí lo estamos viendo un poco por encima. No son muy distintos de los que ya conocíamos, ¿no? Los sistemas con muchos planetas habitables pueden ser un obstáculo espinoso si construyes muchos anillos defensivos. Vale, o sea, básicamente esto es como una forma de jugar muy defensiva, ¿no? Me entiendo. Tener muchos anillos convenientemente colocados en torno a tus planetas te dará la oportunidad de mejorar el planeta con algunos edificios interesantes. Estos se apilan con otros edificios planetarios. Refinerías, mega refinerías de baja gravedad. Nos producen, nos mejoran todos los minerales que generan los mineros. Lo mismo con los efectos energéticos de estos elementos de ionización estratosféricos. Estaciones de optimización de clima, lo mismo, pero con las granjas. El gigamercado, creo que es esto. Pues más amenidades y más valor comercial. Relais de sinápticos. No sé muy bien cómo se traduce. Amenidades de los drones sinápticos. Un montonazo de edificios, ¿no? Por lo que estoy viendo. O sea, básicamente, un montón de edificios que mejoran nuestros planetas. Que mejoran las actividades que ya hacemos en los planetas, ¿no? Muchos edificios estándar de las bases esterales también pueden ser colocados en los anillos orbitales, aunque estarán limitados a uno por sistema. Los anillos orbitales completan la misma idea de edificios orbitales como los hábitats. Así que tendrás que decidir cuál de los dos te interesa más en cada uno de tus mundos. Y solo pueden ser construidos en torno a planetas que sean habitables y que puedan ser colonizables. Entonces, catapulta cuántica. Este es otro. Vale. Llega un punto en el tiempo en el que el gobierno de cualquier señor supremo tiene una crisis que requiere tu atención. Las cosas están alteradas por la galaxia y un rival te ha cerrado las fronteras y la comunidad galáctica está debatiendo sobre los Tiyanki otra vez. Es decir, que no te hacen ni caso, ¿no? Un verdadero señor supremo galáctico tiene que poder proyectar su poder a voluntad y que estas tonterías, ¿no? No eviten que haga sus planes, ¿no? Y para ello tenemos la catapulta cuántica. Dice que tiene el poder de una estrella neutral de... de... una estrella de pulsos de neutrón para cambiar la fábrica del espacio haciendo que salte una flota a través de grandes distancias. Vale. Básicamente podemos hacer esto. Esta catapulta cuántica en torno a estrellas de neutrones o de pulsares y puede trasladar a las flotas increíbles distancias de espacio. Pero estas megastructuras tienen problemas de exactitud cuando recorres grandes distancias. Y aquí vemos el nuevo botón con el cual lanzamos una flota a otro sistema a través de una catapulta cuántica. Dice que pierden... Es que chulo esto. Dice que pierden exactitud con la distancia así que las flotas pueden aparecer en un sistema aleatorio dentro del radio indicado. Qué chulo. El salto máximo de una catapulta cuántica es bastante más largo. Vale. Pero cuanto más largo sea el... el... el lanzamiento cuanto más lejos la intentemos lanzar a la flota más... más radio va a tener, ¿no? Y más lejos pueda aparecer donde queramos realmente, ¿no? Aquí estamos viendo cómo la lanzan, ¿no? Ok. O sea que fijaros, ¿eh? No sé exactamente cuál es nuestro origen pero como que lo lanzan aquí y podrá aparecer en toda esta zona, entiendo. Ah, está guapo, tío. Está muy guapo. Las catapultas cuánticas también tienen un efecto pasivo que reduce el mía creo que es cuando están desaparecidas las flotas. Reduce el tiempo en el que están desaparecidas tus flotas. Lo cual va a ser muy útil cuando estés moviendo refuerzos a las... a la línea de frente utilizando el subespacio experimental en tus barcos científicos. o si has lanzado... o si tu flota aparece en un sistema con fronteras cerradas. Bueno, vamos a ver el tercer y último vasallo especial que es el Escolarium. Vimos uno que está centrado en producir materiales básicos pero que estuvimos viendo que está centrado en ser defensivo y este está centrado en ser una máquina de hacer ciencia, ¿no? El Escolarium es el último de los vasallos especialistas que llega con Overlord dedicado al avance de la ciencia. El Escolarium confía en su señor para defenderse de los enemigos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el estado de Satuma que son unos vasallos del Escolarium que traen los secretos del universo a cambio de nuestra protección benevolente. Aquí vemos sus distintos tiers. Así como con otros imperios especialistas tienen penalizaciones y beneficios básicamente ganan investigación científica y alternativas de investigación y pierden capacidad de naval, coste de construcción de naves y mantenimiento de las naves. Al final acaba siendo una cosa bastante difícil. Un 40% de investigación es una locura, ¿no? Bueno, el prospectorio podría descubrir depósitos valiosos en su espacio. El Escolarium puede encontrar oportunidades de aprendizaje. Es decir, pueden encontrar básicamente nodos de investigación y aquí lo vemos, ¿no? El nivel de descubrimiento, la cantidad de investigación que pueden acabar encontrando, incluso tecnologías aleatorias. Claro, aquí el tema es tú quieres que esta tecnología de algún modo te la compartan, ¿no? Esta será la movida, ¿no? Toda la tecnología que tengan. La ventaja de consejero, como puedes esperar, mejora la investigación del señor supremo. Aquí lo tenemos. Y también van a tener un efecto con la red de hipervías, que lo veremos la semana que viene, por cierto, en qué consisten las redes de hipervías. Al nivel 1, tutelaje del Escolarium. Al nivel 2, ganamos varios rasgos más para los líderes y la posibilidad de comerciar los científicos con el señor supremo, que van a ser básicamente lo que tienen más velocidad de investigación, más velocidad de exploración y más velocidad de análisis de las anomalías y descubrir las anomalías. Me pregunto también si se les debería dar mejor investigar ¿cómo se llama? Sitios arqueológicos, quizá. A nivel 3, el Escolarium gana una variante avanzada de la nave de investigación, el Arctrelis, como básicamente el Battle Ride del Bulwark, etcétera, provee de un aura en combate, pero en esta ocasión los científicos encima de la nave pueden poner como a pilotar las naves por la inteligencia artificial, no entiende muy bien esto. Vale, básicamente como que estas naves hacen que buffen a las flotas de alrededor y todas las máquinas que haya en el sistema reciben todos estos malus que son bastante bestias. entonces como que para luchar contra la contingencia, contra inteligencias de máquinas o computadoras, etcétera, va a ir muy bien tener a estos tíos. Debería ser anotado que el Escolarium tiene precisaciones militares que les va a hacer que te van a hacer difícil liberarte del yugo de tu señor supremo, así que necesitarás aliados poderosos para ayudarte a liberarte del yugo de tu señor supremo, ¿no? Bueno, edificios especiales, vamos a ver otros cuantos, factoría o fundición fuera del mundo, produce un montón de aleaciones a cambio de minerales, los bulwarks tienen el comando de la vigilia, que da plataformas de defensa adicionales para el señor supremo y conforme incrementen su valor, su rango, pues este, esto incrementará estos valores, el escolarium puede construir el ministerio de la ciencia y rodear los planetas con naves científicas incrementará el efecto del edificio, eso está muy chulo. Tenemos un nuevo edificio para aquellos que hayan aparecido con el origen de árbol de la vida, este creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Motive de mantenimiento de comida y produce comida para el señor supremo y que en el trabajo de arborista del señor supremo. Vale, como tenemos un gran foco en la expansión en la subyugación, en el consejo galáctico, tienen que regular cosas de formas distintas, ¿no? Hay dos nuevas resoluciones menores con nuevos suceranos en la nueva categoría de suceranos y soberanía, directivas intergalácticas y supervisión burocrática, las directivas intergalácticas son una línea de resoluciones que protegen los derechos de los vasallos y animan a la preservación y liberación de sociedades más débiles. Vale, cambian la lealtad y tal. El análisis burocrático, por otro lado, se centra más en los derechos de los señores, requiriendo una pequeña cesión de los vasallos y animando al uso de edificios, las resoluciones de esta línea pueden ser propuestas por imperios que sean señores de otros imperios. Para achetar aún más el estilo de juego austriaco, chicos. Vale, maestros del vacío, pero esto lo vamos a ver en el vídeo, ¿vale? Vamos a verlo en el vídeo. La semana que viene, como dicen, la red de hipervías. Vamos a ver todos estos rasgos de especialistas que no hemos podido ver estas semanas porque no habían revelado la red de hipervías y nos van a contar más cambios de equilibrio y adiciones que van a llegar con la actualización de Fefeus y el DLC Overlord y nos van a revelar otro origen. Vale, pues vamos a ver el nuevo origen que nos han enseñado esta semana, que es el segundo, maestros del vacío. Voy a mutear esto y a ver qué nos cuentan. Intergalactic Travelers, I'm Nevarius and I heard you wanted to enhance your pure psionic energy. Today, I'm collaborating with Paradox Interactive to show you the second new origin that is being introduced with Solaris' expansion Overlord, Teachers of the Shroud. Origins represent the background of civilization. They define how you start and progress through the intergalactic jungle. Teachers of the Shroud focuses on your psionic spiritualist abilities. You start with the latent psionic trait, gain the ability to build a Shroud beacon at a starbase and start contacting a Shroud walker and Krav in order to choose this origin. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No es solo la calidad. Dice, te dan el rasgo de psionico latente, o sea que con estos tíos supongo que va a ser más fácil hacer de psionico. Te dan la habilidad de construir un ehm beacon, Es como un pfff, no se vea traducirlo ahora mismo pero es como un un app de luz o como un faro, ¿no? Un faro del del velo en una base estelar y empiezas en contacto con un enclave caminante del velo. Debes ser espiritualista o fanático espiritualista y tienes que ser litoide o biológico máquinas pero espera, ¿sabes? 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 Un realm de energía psionica que existió desde el dawn del tiempo. Es un lugar donde las especies traen su poder donde los abiertos vean su potencial psionico. Bueno, se hablan ahora un poco del velo, de en qué consiste el velo y las civilizaciones que están en el poder de allí, etc. Es un lugar misterioso y para que se encuentren ya se pueden brechar la Shroud y viajar a desiertos o regiones tempestables donde grandes corrientes de energía se han funneled a través. Los profesores de la Shroud se han tomado un paso más usando la habilidad de la Shroud y incluso se han convertido divino. Así que la historia se va mucho antes de los primeros pasos a la fase galáctica. Esta civilización ha sido apoyada y formada por un coven de Shroud walker. Bueno, aquí básicamente os ha contado un poco en qué consistía el velo y nos habla un poco de la historia que supongo que es la que podemos descubrir cada uno a nuestra manera. La idea es un poco que esta civilización lleva tiempo siendo enseñada por un pacto ha dicho de caminantes del vacío. ese es el nuevo edificio ¿no? Ah no, bueno, es el South Beacon ¿no? Es el faro este del del velo que guapo es el coño eso está brutal ¿no? más investigación y más créditos energéticos por el sínico latente vale, es un poco la idea eso de que son son sínicos en potencia y puedes hacer pues un poco la ascensión sínica más sencillo con estos tíos que van a ser espiritualistas y vas a acabar pues reventando si quieres no han dicho no han dicho que que cuál va a ser no han dicho cuál va a ser el siguiente bueno, bastante chulo espero que os haya molado el diario de desarrollo de hoy chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente vídeo chao